Hola y bienvenidos a Line Date con su presentador Ricardo Corrales. En este episodio hay un hombre se llama Juan y dos chicas que quieren ser la única para él. Mira los chicas. Hola. He hecho de menos a mi ex novio. Está bien, está bien. ¿Puedo tener su pie? ¡Ay! Sí. Parece verde, ¿no? Sí. ¡Ay, qué tremendo! ¡Ah, amor! ¿Puede rascármelo? ¡Por favor! ¡Entonces! ¡Ay, es mejor! Los postres por las aves de amor. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias, señor! ¿Quieres otro tenedor? No, no está sucio en ningún parte. ¿Tengo hambre, mi amor? ¡No, nunca! ¡Estás loca! ¡Cómalo! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ay, Julio, María, Shakira, Wyclef, María, Salina, y... ¡Ay, no me recuerdo! ¡Ay, no está muy importa! ¡Mami! ¿Y tú tienes hijos? No, no todo día. Pero pienso que en el futuro. ¡Bueno! ¿Cuántos esposos tenías? No, no tenía ningunos esposos. ¿Por qué? Me pregunto. Pregunte. Porque tienes muchos hijos. Y es un poquito extraño. ¿No te parece? Juan, dame su mano. ¿Quieres casarme? ¿Qué? 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Juan, mi amor! La segunda cita. Hola, Carmencita. Este fuego no es tan brillante como tus ojos. Nadie lo me dijo nunca. Lo siento. Tus novios necesitan creciarte. ¡Ah! Yo soy deprimida. Yo fui a la tienda para buscar los zapatos bonitos hasta que mi ex novio me encontró y me dijo que él le golpeó a mi hijo y... ¿Qué? Oh, qué horrible. Pero no quiero oír sobre tu ex novio. Me da mucha pena. Él no solamente es mi ex novio, también es mi tío. ¿Qué? 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 ¿Qué estás buscando en una mujer? Yo soy perfecta, ¿sí? Ah, casi. Me gustaría una chica que estuviera bonita. Pero al mismo tiempo, pienso que ella... ¿Estás bien? Tengo un dolor en mi estómago. Lo siento. Tienes que ir al baño. Ya lo hice. ¿En tus pantalones? Sí, en mis pantalones. ¿Por qué te importa? ¿Por qué está oliendo? Mucho malo. Si me amas, tú no pierdas mi culo. Pero no estoy seguro que te amo. Hay mierdas en mis pantalones y estás permeando en mi situación. Lo siento, Carmen. Yo entiendo la situación y es un horror de tener mierdas en tus pantalones. Por favor, dame un beso. Puntas loca. ¡Puta loca! ¡Está bien Juan! Las dos citas fueron más extrañas para decir al menos. Vamos a tener un otro episodio donde todas las personas están en un cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Hola y bienvenidos a la reunión de Fly Day. Hoy, todas las personas están en un cuarto. ¿Qué vas a hacer? Hola y bienvenidos a la reunión de Fly Day. Hoy tenemos tres personas interesantes. Carmen, Juan y Margarita. Las dos chicas fueron a dos citas con Juan y cosas interesantes pasaron. Carmen, personas quieren saber por qué fueron... No, no puedo decir porque es súper extraño. Personas quieren saber por qué no fuiste al baño cuando necesitas ir al baño. Margarita, ¿por qué usas su tenedor para rascarlo y después comerlo con el mismo tenedor? ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Ricardo, Ricardo. Vamos a aprender la respuesta. Tengo un dolor en mi pie, entonces necesito rascarlo y Juan refuso a hacerlo, entonces necesito rascarlo con un tenedor. No, 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 no me amas y por eso, y por eso es el fin de nosotros. Está bien, porque yo estoy con Carmen ahora. Carmen, espero que tengas un buen vida. Adiós. Adiós, pula. Juan, si tienes la opción para revivir su experiencia con las dos chicas y tener las dos citas otra vez, vamos a revivir su experiencia o no? Sí, yo hubiera revivido mi experiencia porque ahora es... ¡No! 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 Bésame sin miedo, sin explicación, en un beso que me lleve el viento al amor. Bésame sin miedo, como si fuera el último.